No te ofendas. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poderles dar esta enseñanza el día de hoy. Porque Dios ha hablado a mi corazón, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense muy bien, esta palabra está en Proverbios 19, 11. Pon mucha atención. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Guau, guau, guau. De verdad, amiguitos, a veces nos ofendemos de todo. Hasta porque la mosca pasó, que sí pasó y no me saludó, que sí porque dijo, ay, sí estaba bien gorda y ni estaban hablando de ti y tú ya te sentiste porque imaginas que están hablando de ti. O ay, sí es súper enojona y como te quedó el saco, pues entonces ya te ofendes. Entonces, no te ofendas. Tu honra está en pasar por alto la ofensa. Es decir, mira, que pase por aquí, así como dardos, ¿no? Que pase por aquí, pase por acá y luego balas por acá y balas por otros lados. No te ofendas, de verdad. Eres más sabio si dejas pasar esas cosas y no permites que vengan a tu corazón. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mira, a veces parecemos como esos gorditos de las llantas. Ya sabes cuáles, ¿no? Es que no quiero meter un gol, pero esos gorditos pachoncitos de las llantas que están así como bien inflados y parecemos esos gorditos. Así que con cualquier cosita te desinflas, te desinflas. Y lo peor de todo no es que te desinflas, lo peor de todo es que ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres ver a ningún cristiano, ya piensas que todos son hipócritas. Oye, pues si ni que la iglesia fuera un museo de santos, de verdad, amiguito, no te ofendas, no seas un gordito de esos de las llantas, no lo seas. Te conviene pasar por alto la ofensa. Mira, la gente siempre va a hablar, a la gente pocas veces le vamos a dar gusto, pues sí, porque no somos moneditas de oro. Así que deja que digan, deja que hablen. Si pasó y no te saludó, pues a lo mejor estaba pensando en otra cosa, a lo mejor tenía algo pendiente que hacer y se estaba acordando, a lo mejor estaba angustiado por algo o angustiada. Entonces, no te ofendas. Si te saludó, si te dijo, si hizo, no te ofendas. Tú sé más listo, recuerda, niños listos, sé más listo y guarda tu corazón. ¿Qué era tu saludo? Justifica. Pues a lo mejor tenía algo que hacer. ¿Que no me dio? Pues a lo mejor sí lo olvidó. A lo mejor tenía otra cosa en qué pensar. Que dijo, pues que haya dicho, a lo mejor me encontré en un mal momento y por eso dijo, pero pues que digan lo que quieran. No te ofendas. Vamos a ser niños listos y aplicar la palabra de Dios, ¿sale? Que tu maestra le dijo, ay, qué inteligente eres, fulanita. Y no te dijo a ti que eres inteligente. No importa, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Lo único importante es lo que piense Dios de ti y no que piensen los demás. Así que a poner en práctica la palabra de Dios, ¿sale? Pues cierra tus ojitos. Vamos a pedirle a Dios. Bueno, vamos a agradecerle primero. Dios, muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has rodeado de tu favor. Tú nos has dado muchísimas bendiciones. Gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas todos los días. Te doy muchas gracias porque tú has quitado todo espíritu de ofensa de mi corazón. Todo engaño del diablo. Gracias porque tú me ayudas todos los días a mantener sano y guardado mi corazón. Enséñame a guardar mi corazoncito de todas las ofensas por las que pudiera yo atravesar o por las que pudiera yo ser un blanco fácil. Gracias, papito lindo, por tu amor. Y gracias porque hoy es un día de victoria. Y en tu nombre yo me levanto y no me ofendo de nada ni por nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguitos, hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque acuérdate que dice la palabra de Dios que el sol sale para justos y no justos. O sea, para buenos y para malos. Así que vamos a disfrutar este gran día que Dios nos da y a vivirlo como Dios manda. Que Dios te bendiga. Bye. Recuerda, amiguito, que estamos destinando una ofrenda para los misioneros que están en todo el mundo. Acércate a tu iglesia local y pregúntales a qué misionero están apoyando. Y destina una cantidad para que mensualmente tú puedas colaborar con esa gran misión. Porque ellos están anunciando las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga. Bye.